Y ahora, ahora es donde viene la cereza del postre, ahora es donde viene esa joyita que le va a dar otro color al video Esa joyita que te va a alimentar y vas a decir, che, que carajo estoy haciendo con mi vida, porque no soy yo Julio Encisa, ¿no? Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano Día de hoy, día de sud del mundo, como siempre apoyando a los sudamericanos Y más precisamente en este momento nos encontramos con un auténtico partidazo Después de lo que nos dejó ayer Kendrick Páez enfrentando a Chile, dando cátedra de fútbol Hoy arrancamos el día con un Sudabrighton, como saben yo no le digo Equabrighton, le digo Sudabrighton porque hay sudamericanos Y en este caso fue Sudabrighton nuevamente, haciendo un verdadero partidazo, dando cátedra también de fútbol Enfrentando a un Chelsea de Galácticos, podemos decir, porque la verdad es que la fortuna que se ha gastado el Chelsea en jugadores Es impresionante, y fíjense lo que son las cosas que el Sudabrighton, con ganas, con garra, con futbolistas que no están inflados Que son futbolistas que al fin y al cabo se los infravalora para mí por momentos El Sudabrighton sigue caminando calladito, sigue haciendo historia, sigue haciendo este tipo de partidazos que uno no puede creer Y quédense hasta el final porque la joyita de Julio Enciso no tiene nombre lo que hizo hoy, no tiene nombre el golazo que metió Hoy me vine con la de Ecuador porque bueno, saben que es la única que tenemos en este caso de Paraguay y Ecuador Si no, hubiera venido con la de Paraguay, la verdad es que hoy es digno para ponerse la remera paraguaya Y decir, este chico nos va a representar a futuro, tiene mucho para dar y lo conectado y enchufado que entró hoy fue espectacular No me quiero dejar afuera ni a Pervis, ni a Moisés, ni a McAllister, que son tres de las fijas de siempre Pero nos vamos a centrar en estos momentos en Julio Enciso Ahora, el primer video que vamos a reaccionar, que es en estos momentos, es de la prensa española impresionada con todo lo que recuperó Caicedo Porque se hizo amo y señor de la mitad de la cancha Le ganó el duelo a, como les dije, el Chelsea de los Galácticos A ese mediocampo que tiene a Enzo Fernández también, que es un jugadorazo Ustedes saben que a nosotros nos encanta Pero el día de hoy el duelo se lo llevó Moisés Caicedo jugando un verdadero partidazo Poniéndose el mediocampo en la espalda y diciendo, hoy domino yo Así que es tan forbrichazo, podemos decir, o como quieran decirle Pero la verdad es que lo que hoy hizo el Brighton es tremendo Se sigue ilusionando con los puestos de Copa, así que eso me pone muy contento Imaginate ver a su a Brighton en puestos de Copa, sería espectacular Pero bueno, vamos a reaccionar, si les parece, juntos a lo que fue el resumen de la prensa española Miren, le voy a poner play y me voy a callar, no voy a decir nada Peinaba Alexis McAllister, tuvo que venir Shaloba, pero intenta montarla contra el Brighton Viene Enzo Fernández a tapar esa primera subida La sesión de Mudrik, la pone a la frontal, Pulisic, intentaba irse Pulisic No hay falta, monta la contra el Brighton y tiene futbolistas rápidos para hacerlo Por cierto, esto fue tan rápido que se nos ha pasado elogiar el pedazo de robo y de tackle Que ha hecho Moisés Caicedo para lanzar al Brighton antes a la contra Es que vaya futbolista tiene también en el centro del campo Viene pelotas a Ecuador, eh, para que vayan a suscribirse Muy bien Gallagher ahí Va Connor Gallagher, Vicenta irse, pero va Caicedo abajo Tocó balón, tocó balón Vaya tackles hace este hombre, hablamos mucho de los tackles de paliña Pero lo de Moisés Caicedo en el centro del campo es una exhibición brutal Normal que los Big Six se tiren a por él Tremendo Entiendo que con lejasta Premier Litazón mucha gente pregunte cuánto le queda a Moisés Caicedo en el Brighton Y a McAllister, ahora te voy a hacer la pregunta Ojalá se quede en el porrillo Porque muchos de vosotros seguro que habéis comentado ya eso Y le quiero preguntar a David Fer ¿Cuánto le puede quedar a Caicedo en el Brighton? Poco, a pesar de que renovado en el mes de marzo Lo hizo hasta 2027 En cualquier momento se va, claramente Se pagó Se quería ir Se quedó Y de algún modo para reconciliarse con el Brighton Renovó, de tal manera que el Brighton pueda sacar más dinero por él Cuando vengan a por él Es que merece irse él O sea, a mí me encantaría que esto se quede de por vida, suda Brighton Pero sé que no va a ser de por vida porque no hay plata como para mantenerlos Un fiel cambio de frente Fofana, Conor Gallagher jugando de cara para Zacaria Se la ha ganado Moisés Caicedo Que juega para McAllister Para que arranque de nuevo de cara La roba por aquí Moisés Caicedo Quien si no McAllister para mi toma Y mi toma empieza a bailar Venga, venga, por aquí, por allí Ha cortado Zacaria Conor Gallagher Enzo Oh, mira No lo dejó reaccionar hoy en todo el partido Es extraordinario Cómo te contacta Todo lo que hace parece falta Pero en verdad Si lo estudias casi que un lea Viste, mira, está Enzo Fernández Lo reconoce Le direjo bien Mira, mi toma izquierda Ahora se equivoca en la salida de pelote Puede ser clave Ahí va, vuelve Otra vez, loco Otra vez Jeremy Sarmiento se me pasó por alto Pero también es otro de los tracks Del Sudadera y de novio Es otro gran futbolista Pero la joya de la corona para mí es Moisés Sí, yo creo lo mismo Moisés Caicedo es O sea, el niño Moisex Caicedo está a otro nivel Y Pervinio Tremendo 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 Bueno Y ahora Ahora es donde viene La cereza del postre Ahora es donde viene Esa joyita Que le va a dar Otro color al video Esa joyita Que te va a alimentar Y vas a decir Che, qué carajo Estoy haciendo con mi vida ¿Por qué no soy yo Julio Enciso? ¿No? Es tremendo Es espectacular Le estoy poniendo suspenso Por supuesto que sí A quien lo pueda adelantar el video Pero bueno Estaría bueno que sigan conmigo Y se sigan manejando un poco más Porque lo que van a ver a continuación Es sexo Probablemente me censuren el video Quiero que lo sepan Probablemente Estemos en un momento En el que Se termine cortando el video Por escenas Subidas de tono Pero bueno Vamos a ver juntos El golazo De Julio Enciso Para poner el partido Dos a uno Darle la victoria al Brighton Y Ganar en Stanford Bridge Que al fin y al cabo Lo que es eso Lo que significa eso Yo entiendo que el Chelsea Si bien en un mal momento Pero la verdad Lo que es Ganar en Stanford Bridge Es algo único Y una de las cosas Que quiero recalcar Es que Yo no me voy a quedar solo Con que el técnico Obviamente le dio la confianza Lo enchufado Que entró Julio Enciso Lo enchufado Que entró Los invito a que busquen Un resumen Porque acá por cuestiones De copyright No lo vamos a poder poner Pero los invito A que busquen un resumen Lo enchufado Que entró Enciso al partido No tiene nombre Entró conectadísimo No erró casi Bueno Si erró alguno Que otro pase Hay que decirlo Tuvo un 70% De efectiva en pases Pero Las jugadas de peligro Fueron casi todas Ocasionadas por presiones De él Por buenos pivoteos Y miren lo que va a hacer Miren lo que va a hacer A continuación Me voy a poner los auriculares Para disfrutar Del Relato también Por supuesto Y lo vamos a escuchar Vamos a ver March Estupiñán Lo lee bien Rich James Se la termina cediendo Nuevamente para Soli Soli March La pelota Para Enciso Pruebes de allí Enciso Que asís Disfruta con el Brighton Que asís Siempre lanzado El equipo Para recuperar Tras la pérdida No, no, no Corrido Kovacic De la zona de contención Le libera El espacio No, no, no Por mi Está abierto Entonces ahí Ya ganó el espacio Y ya tiene remate Enciso lo supo siempre Qué pedazo de gol Por favor Está mal de la cabeza Mal de los ocho Claramente No podía ser menos La victoria se tenía que dar De esta manera Obviamente Gran partido de Pervis Gran partido de McAllister Hubo un buen partido En líneas generales De Brighton Ustedes saben que El Brighton es un equipo Y por lo general Es cierto Hay algunas individualidades Que pueden brillar Más que otras ¿No? Pero es un equipo Y brillan en conjunto Así que desde acá Nada Más que contento Nosotros lo seguimos Hace un montón A estos chicos Y verlos crecer De esta manera Nos pone muy contentos Así que los invito A que se suscriban Que activen la campanita Para no perderse Ninguno de todos los videos Y como no Espero que les haya gustado Mucho este formato Nuevo para reaccionar A la jornada De Sudá Brighton Que siempre vamos a estar ahí Para hacerlo Gracias por estar ahí Un abrazo a todos Y chao chao